Me voy a la vez que tú te invitas Por que la salsa se baila con los power Que había pedido un sentimiento Que encontró una mujer Y tú seguías la boca Te fui poniendo un poquito de amor Descubriando en mi alma Y en mi infierno me salgo el calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La lluvia de mi alma Y en mi infierno me salgo el calor Para que no se dañara Y en mi infierno me salgo el calor 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 ¡Ah! ¡Venga! ¡Bueno, rápido! ¡Apára! ¡Eso! ¡No hay puesta nueva! ¡Muyo! ¡Eso, sí, la tengo! 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 ¡Eso, sí, la tengo!